Hola, bienvenidos nuevamente a mi cocina, la cocina de Sandra. Hoy quiero desearte que tengas una feliz Navidad y que este nuevo año sea un próspero 2023. Muchos de nosotros hacemos resoluciones de año nuevo. Puede que una de esas resoluciones que tienes para este año sea el buscar esa seguridad alimentaria para tu familia, el asegurar la alimentación que tu familia requiere para mantenerse seguros y en salud. Si en este nuevo año una de tus resoluciones es el levantar un almacén de alimentos o simplemente tienes un almacén y te sientes inseguro de las cantidades de productos que tienes en ella o simplemente tienes un almacén y no sabes para dónde va ese almacén, hoy te ofrezco un listado con esos productos básicos que debe tener tu almacén y qué cantidades necesitas por persona para que este año 2023 sea uno exitoso para tu almacén, para que logres almacenar la mayor cantidad de productos y darle esa seguridad que tu almacén necesita, que tu familia necesita, porque todavía estamos a tiempo. Aún cuando sabemos que cada vez encontramos menos productos en los supermercados y cuando sabemos que esos productos van subiendo y subiendo en precio todavía podemos almacenar y podemos hacerlo bien. Recuerda que las cantidades que te estaré ofreciendo son las cantidades basadas en una persona adulta. Si tu familia se compone de menores de edad, en el primero de los comentarios te voy a estar dejando el link del taller sobre los porcientos almacenar de alimentos para menores de edad según el grupo de edad al que pertenece. Ese taller es un taller muy importante porque le ayuda a las familias que están constituidas por menores de edad a tener una realidad en cuánto deben almacenar cuando sus hijos pertenecen a diferentes grupos de menores y los porcientos que ellos necesitan para esa seguridad alimentaria que buscamos para ellos. Así que vamos a comenzar, vamos a hablar sobre esas cantidades recomendadas para los adultos por año, por alimento, pero como siempre les digo, hay que estar claros que esto es simplemente una guía y que usted, verdad, conoce realmente los productos que consume su familia y en la cantidad que la consume su familia y que a fin de cuentas es usted quien va a determinar la cantidad ideal del grupo de alimento que va a almacenar. Simplemente esto es una guía recomendada para que usted se deje llevar y usted va a ajustar esa guía a la realidad de su familia si consume, verdad, en menor o mayor cantidad determinado producto. En esta lista voy a ofrecerte algunos productos básicos de almacén a largo término y algunos productos que deben estar en nuestro almacén de corto término pero que van a ayudar a complementar ese almacén de largo término, verdad, que todos nosotros se supone que debemos estar levantando. Recuerde, esto es una lista básica y si hay algún alimento o algún grupo de alimentos que usted quisiera, verdad, saber la cantidad estimada que debe almacenar y no aparece en este listado, simplemente me dejas un comentario con el producto que tú deseas saber la cantidad que se recomienda para almacenar y yo gustosamente te estaré contestando, verdad, mediante un comentario las cantidades de ese producto porque realmente hacer un taller donde incluya básicamente todos los productos que se llevan al almacén, pues sería bastante largo. Además, recuerda que en los talleres de empaque que ofrecemos siempre damos la cantidad de producto que debes almacenar en cada taller. Por ejemplo, en el empaque de arroz especifica las cantidades de arroz, las harinas y así. En cada producto que hemos empacado especificamos la cantidad de producto que debes guardar y vamos a comenzar por el arroz. El arroz se recomienda que se almacenen 50 libras de arroz por persona por año. Como vas a realizar este almacenaje, recuerda que cuando llevamos nuestros productos a un almacén de largo término, los debemos almacenar en bolsas Mylar con absorbente de oxígeno o en botellas PET con absorbente de oxígeno para asegurarnos que ese producto que estamos llevando a nuestro almacén va a durar el tiempo necesario, ¿verdad? Protegido de todo lo que pueda dañar ese producto. Como vamos a realizar esta ecuación matemática, es que esas 50 libras de arroz que vas a almacenar, que es requerida por persona, la vas a multiplicar por la cantidad de miembros de tu familia, que por ejemplo, si son dos personas, esas 50 libras las multiplicarías por dos, si son tres, las multiplicarías por tres, y así sucesivamente para lograr esa cantidad recomendada, ¿verdad? Por persona por año. Recuerda que si el consumo de arroz de tu familia es uno diario o que consideras bastante grande, tú debes hacer tus propios cálculos de qué cantidad de arroz tú consumes. Por ejemplo, si haces diariamente tres libras de arroz, necesitas multiplicar y, por ejemplo, esas tres libras de arroz las haces durante cinco días a la semana pues estarías multiplicando tres por cinco. Sabes que necesitas 15 libras en una semana porque hay dos días en los que no haces arroz y esas 15 libras las estarías multiplicando por las semanas que tiene el año y así estarías brindándole a tu familia esa necesidad particular que tienen de determinado producto. Y así, además de la guía que yo te estoy brindando, es una forma de tú calcular lo que necesita verdaderamente tu familia. Sin embargo, una familia que es, por ejemplo, en una semana lo que gastaría serían tres libras de arroz, pues esa familia estaría multiplicando esas tres libras de arroz que utiliza semanalmente por las semanas que tiene el año y esas son el arroz que estaría necesitando esa familia para asegurar su alimentación por hogar. Hablando de trigo, si tú tienes la capacidad de conseguir, ¿verdad?, y almacenar la semilla del trigo, el trigo almacenado en bolsas Mylar con absorbente de oxígeno o en botellas PET con absorbente de oxígeno, pues tiene un largo de vida indefinido, al igual que el arroz. Si tú tienes la capacidad para almacenar el trigo en semilla, se recomienda que almacenes 132 libras de por persona de tu grupo familiar. Recuerda que para cuando decidimos almacenar productos como el trigo en su grano entero, es importante que cuentes con tu almacén el equipo necesario para moler ese grano al momento de elaborar las harinas que necesitamos. Esos son puntos que tienes que tener consciente, ¿verdad?, y un equipo que tienes que tener disponible para el momento de utilizar esos granos. De la misma manera, si almacenas arroz, pero piensas además elaborar harina con ese arroz que almacenas, pues también debes tener el equipo necesario para moler ese arroz. Cuando estamos hablando de un equipo necesario, estamos hablando de unos molinos manuales que nos van a ayudar con esa tarea en caso de que en el momento en que necesitemos hacer uso de esos granos, podamos tener el equipo necesario en caso de que no tengamos, contemos con energía eléctrica, pues contemos con el equipo necesario para moler todos estos tipos de granos. Cuando hablamos de habichuelas o granos para almacenar, en esta ocasión estamos hablando de habichuelas secas. Puedes almacenar habichuelas secas en la variedad que prefieras, tanto rosadas como blancas o pintas que son las de mayor duración. Cualquier tipo de habichuelas o granos, puedes almacenar 30 libras de habichuelas o grano por miembro de tu unidad familiar. Tienes que estar consciente que cuando llevamos granos secos como las habichuelas a nuestros almacenes, al pasar el tiempo, estas habichuelas no pierden su valor nutricional. Sin embargo, es importante que sepas que al momento de utilizarla, pues necesitas contar como productos como el vinagre para poder remojar o ablandar estos granos porque con el tiempo, ¿verdad? Tienden a ponerse un poquito duros, por lo que es necesario poner en agua el día antes o añadir una cucharada del vinagre para poder acelerar o ayudar en el proceso de verdad de ablandar ese grano. Hablamos de legumbres tales como los garbanzos o las lentejas entre ellas, pues las legumbres son el sustituto de la carne en nuestro almacén a largo término. Cuando estamos hablando de un almacén de largo término, estamos hablando por un almacén que vamos a llevar esos alimentos ahí y pueden, muchos de ellos tienen un tiempo de vida hasta de 25 o 30 años, lo que se le conoce como un tiempo indefinido. Pues cuando nosotros llevamos granos o legumbres, lo hacemos en nuestro almacén de largo término, lo hacemos con la visión de que ellos nos van a aportar la proteína que necesitamos, ¿verdad? Para acompañar esos carbohidratos como lo son o como lo es el arroz o simplemente para comer en guisos, ¿verdad? O ensaladas. Esos granos o legumbres que llevamos a nuestro almacén a largo término, pues se supone que sean 60 libras por persona por año, ¿verdad? Por miembro de nuestra unidad familiar. Claro, que usted va a determinar qué producto de familia consume. Recuerde que espera, ¿verdad? Una escasez de los garbanzos, por lo que si usted no tiene garbanzos almacenados, pues se sugiere, trate, ¿verdad?, de almacenar lo más pronto posible porque para este 2023 vamos a tener una escasez de garbanzos por causa de las sequías y del alto costo, ¿verdad?, de los fertilizantes. El garbanzo básicamente se cosecha en Estados Unidos y el área donde se está cosechando pues está sufriendo de grandes sequías. El avena es uno de esos primeros productos que usted debe llevar a su almacén. El avena es un producto sumamente económico y nutritivo y se recomienda que usted almacene 25 libras de avena por miembro de su unidad familiar, por persona, por año. La avena usted puede llevarla a su almacén a largo término con absorbente de oxígeno en bolsas Mylar o en botellas PET con absorbente de oxígeno pues tiene un largo de vida hasta de 25 o 30 años siempre tomando en consideración qué tanto usted cuida, ¿verdad?, ese producto. Es de los primeros productos que usted debe añadir o debe tener ya en su almacén. Usted además puede almacenar harina de trigo o como le conocemos o harina de todo uso puede llevarla a su almacén de largo término. Sin embargo, su duración en este almacén a largo término es mucho más corta que los productos de los que hemos hablado anteriormente. Se reduce a unos 5 o 6 años en un almacén bien cuidado. Podría durar hasta menos tiempo de acuerdo a cómo usted esté controlando las condiciones de ese almacén y se recomienda que usted almacene por lo menos 25 libras de harina para todo uso. Yo siempre les digo lo importante de nosotros cuando estamos levantando nuestros almacenes de almacenar, ¿verdad?, porcionadamente es que esos productos que vamos añadiendo poco a poco a nuestros almacenes le van añadiendo vida a ese almacén años de vida porque si usted compra un saco por ejemplo de 50 libras de harina y lo lleva a su almacén pues ese saco tiene completamente esa misma fecha de vencimiento para todo el producto. Sin embargo, usted sabe que ese saco que tiene ahí en 5 o 6 años ya va a estar vencido pero si usted lleva esa harina en un almacén de largo término pero va llevando poco a poco va sumando sea semanalmente o cada 15 días o mensualmente sean 10 o 15 o 5 las libras de harina que usted pueda necesitar pues usted sabe que eso le está añadiendo tiempo de vida a su almacén y esa es una de las recomendaciones que yo hago al momento de almacenar que es mucho mejor cuando almacenamos ¿verdad? por cantidades porcionadas porque de esa manera le añadimos vida a los productos que estamos llevando a ese almacén. La pasta la pasta usted la va a almacenar en la variedad que usted desee y va a almacenar 25 libras de pasta por persona ¿verdad? por miembro de su familia por año. Un producto que yo recomiendo mucho ¿verdad? Cuando estamos levantando los almacenes y recomiendo que sea uno de esos primeros productos que debemos llevar a nuestro almacén en el que tal vez otras personas no lo recomienden es la harina de maíz. La harina de maíz es un producto sumamente versátil porque además de ser muy alimenticio pues la harina de maíz es un producto que usted puede elaborar de diferentes formas es un producto que tiene una infinidad de formas para elaborar tiene un valor nutricional muy bueno y nos mantiene satisfechos por mucho tiempo un producto que le va a dar a usted la oportunidad en su almacén de elaborar diferentes alternativas con un solo producto para brindar o asegurar esa alimentación a su familia además que puede elaborar pan de maíz y todo eso de una forma fácil y con pocos ingredientes por lo que yo recomiendo que la harina de maíz es un producto que no solamente me quedo con las 25 libras al año sino que añado un poco más de esas 25 libras por persona porque en realidad es un producto que nos da todo eso que nosotros necesitamos en el almacén con poca inversión de dinero así que la harina de maíz es uno de esos primeros productos que usted debe llevar a su almacén y tener en él por lo menos 25 libras por persona otro producto que no debe faltar en su almacén y debe ser de los primeros es el azúcar el azúcar es uno de los productos que en una situación de emergencia en cualquier país y no importa qué tipo de situación sea algo relacionado con el clima sea algún asunto de escasez sea un asunto político sea guerra sea el tema que sea por el que estemos almacenando cuando las masas se mueven a comprar desmedidamente esas personas que no se preparan durante todo el año y se mueven a comprar de forma descontrolada y con pánico el azúcar es uno de esos primeros productos que va a desaparecer de las góndolas del supermercado por lo que es importante que usted sepa que usted necesita tener por lo menos 70 libras de azúcar por persona por año por cada miembro de su familia y es bueno que usted sepa que el azúcar además le va a brindar a usted la oportunidad de que si usted no tiene algún tipo de producto en su almacén y usted necesita otro producto y hay alguna persona que necesita de ese azúcar que usted tiene el azúcar tiene un valor grande dentro del almacén para un sistema de canjeo con otras personas por producto pues el azúcar está bien valorada dentro de nuestros almacenes por eso es importante almacenar azúcar e incluso ir un poco más allá del azúcar que almacenamos si somos personas verdad que elaboramos recetas como bizcochos y recetas postres recetas dulces es importante contar con el azúcar necesaria y muchas veces con contar un poco más de ese azúcar que es recomendada otro producto importante que se recomienda llevar a nuestros almacenes y es uno de esos primeros productos que debe estar en nuestros almacenes es la miel la miel al igual el azúcar cuando la almacenamos bien la llevamos bien y manejamos bien ese almacén el azúcar no tiene tiempo de vida dentro de nuestros almacenes puesto que puede durar indefinidamente cuando nosotros almacenamos miel es importante conocer que la miel tampoco tiene tiempo de vida en nuestro almacén puesto que puede durar por más de 30 años cuando nosotros almacenamos la miel en ocasiones puede cristalizarse pero la miel usted la lleva a un fuego lento su estufa o el calor que tenga en ese momento y esos cristales van a derretir y esa miel va a regresar a su estado original la miel en un sistema de almacenes es bien valorada igualmente es importante para cuando usted quiere tener productos que le sirvan como moneda de canjeo por otros productos pues la miel es uno de esos productos que usted debe tener que a pesar de que se recomienda 5 litros por persona si usted puede almacenar más de ella pues debe hacerlo entendemos que la miel pues es un poco costosa verdad para llevar a nuestros almacenes pero hay un detalle muy importante que cuando nosotros almacenamos vamos al supermercado y encontramos todos estos diferentes tipos de miel con diferentes productos añadidos nosotros debemos estar conscientes cuál es la miel que verdaderamente debemos llevar a nuestros almacenes y que nos va a durar el tiempo que nosotros necesitamos y la miel que nosotros debemos almacenar es esta miel que dice Raw que se escribe en inglés verdad dice R-A-W que es como se conoce en inglés este es el tipo de miel que cuando usted vaya a su supermercado verdad o a su tienda preferida usted debe buscar que su miel si usted no la compra directamente a un productor de miel de abeja que se la venda verdad pura no es que le diga y es que usted sepa que es una persona confiable y que esa miel que usted está llevando es pura pues si la está comprando en un supermercado si no es este tipo de miel que diga esta palabra pues usted no debe llevarla a su almacén de alimentos otro producto que debe hacer debe ser de las primeras cosas que usted lleva al almacén de alimentos es la sal la sal es muy valorada en los almacenes simplemente que sin sal no podemos funcionar la sal además es un producto que nos puede servir o nos sirve hasta para preservar carnes en caso de que no tengamos energía eléctrica y no tengamos la forma de poder preservar carnes cuando nosotros levantamos nuestros almacenes nosotros debemos estar preparados para cuando lo hacemos preparar los productos que usualmente nosotros conseguimos en panadería o en tiendas prepararlos desde cero en casa por lo tanto es importante tener los productos necesarios para elaborar como recetas como panes o bizcochos desde cero en la casa por lo que es importante tener disponible polvo de hornear el polvo de hornear se sugiere que usted almacene tres libras de polvo de hornear por persona por miembro de unidad familiar el baking soda o soda de hornear se recomienda que usted almacene tres libras de baking soda si usted es una por persona si usted es una persona que usted no hornea si usted es una persona que usted hornea pues es importante que usted entonces se mueva y almacene hasta cinco libras por persona si usted es una persona que va a utilizar el baking o la soda de hornear o baking soda para cuestiones médicas como medicamentos por ejemplo el baking soda usted en un vaso de agua usted le va a añadir un poquito de baking soda y cuando usted sienta ese mal de estómago o algo le caiga mal luego de comer pues el baking soda hace las funciones que hace un alcacerse entonces si usted utiliza ese baking soda como medicamento usted debe añadir una libra por persona ¿verdad? a esa cantidad que usted está almacenando si usted utiliza el baking soda como producto de limpieza en su hogar usted debe añadir 5 libras adicionales por persona por año si es que usted por ejemplo utiliza el baking soda para lavar el baño para limpiar la cocina para limpiar la estufa pues usted va a añadir 5 libras por persona por año a esa cantidad inicial que habíamos hablado y así sucesivamente de acuerdo a los usos que usted le va dando a la soda adornear usted le va añadiendo ¿verdad? las libras necesarias a su almacén para que de esa manera ese almacén funcione correctamente con los productos que usted tiene que debe almacenar medio galón de vinagre por persona por año por ejemplo yo almaceno diferentes tipos de vinagre llevo diferentes tipos de vinagre a mi almacén de largo término y a mi almacén de corto término usted pues de acuerdo para lo que usted utilice ¿verdad? el vinagre usted pues es el vinagre que usted va a llevar a su almacén sepa que usted además puede utilizar ese vinagre para este mezclar con el polvo ¿verdad? de polvo de soda y le sirve ¿verdad? como un agente de limpieza para realizar diferentes tareas del hogar de usted utilizar ese vinagre como para realizar diferentes tareas de limpieza en el hogar pues yo le sugiero que usted haga los ajustes a esa cantidad de ese medio galón que debe almacenar por persona por año bien cuando hablamos de leche en polvo se recomienda que para llevar a nuestros almacenes de largo término almacenemos 60 libras de leche en polvo pero para que esa leche en polvo tenga la expectativa que nosotros tenemos de duración debe ser una leche que sea baja en grasa en menor cantidad de grasa mayor tiempo de vida esa leche puede tener en nuestros almacenes así que para nuestro almacén a largo término usted va a llevar esa leche en polvo baja en grasa la va a llevar a bolsas Mylar con absorbente de oxígeno la va a llevar a ese almacén de largo término 60 libras por persona por miembro de unidad familiar pero además de usted almacenar leche en polvo se recomienda que almacene otros tipos de leche que serían leches tales como la leche evaporada y de esa leche evaporada almacene 13 libras de leche evaporada y almacene además leche condensada y sean 12 12 latas de esa leche condensada recuerde que nosotros pues debemos almacenar o debemos manejar siempre dos tipos de almacenes un almacén que conocemos como corto término y un almacén a largo término a medida que nuestra capacidad verdad monetaria lo permita y podamos adquirir productos deshidratados pues ir añadiendo esos productos deshidratados que conseguimos verdad si tenemos la posibilidad a nuestro almacén de largo término otro producto que no tiene tiempo limitado de vida y que es útil dentro de nuestros almacenes porque es importante no solamente mantenernos verdad hidratados y alimentados sino que es importante darles a nuestras familias esa sensación de que están consumiendo productos que le puedan endulzar o le puedan agradar en nuestros almacenes de largo término y que le añadan sabor a esa agua que tenemos almacenada pues todo eso nos lo va a dar las bebidas dulces verdad que son en polvo son bebidas como el jugo de china en polvo vienen de diferentes frutas en polvo y bebidas como el iced tea esas bebidas almacenadas o llevadas a nuestros almacenes de largo término empacadas con bolsas mylar en mi caso yo le añado absorbente de oxígeno para que esa absorbente la proteja de cualquier hongo que pueda causar algún tipo de humedad puesto que el jugo en polvo es un producto que cuando usted lo va le va a añadir el agua no importa aunque él se ponga verdad denso al usted añadirle el agua él toma su forma original y toma luego su forma líquida pues no hay problema con usted añadirle absorbente de oxígeno por lo que yo le recomiendo que almacene jugo en polvo como iced tea como jugo de china de fresa en fin el que su familia consuma bien otro producto importante dentro de nuestros almacenes y que nosotros muchas personas no le dan la importancia es la jalea la jalea es un producto importante porque ayuda a consumir las calorías que vamos a necesitar en determinados momentos de emergencia se recomienda que usted almacene 3 libras de jalea por persona por año la mantequilla de maní es un producto muy importante en nuestros almacenes porque nos aporta esas calorías necesarias y nos aporta proteínas ya que básicamente muchas cosas de las que almacenamos son carbohidratos las proteínas son necesarias y la podemos adquirir además en la mantequilla de maní y se recomienda que se almacenen 6 libras por persona por año recuerde que usted puede manejar dos tipos de mantequilla de maní que es la mantequilla de maní en polvo para nuestro almacén a largo término y nuestra mantequilla normal que nosotros utilizamos en nuestro almacén a corto término la mantequilla de maní a corto término usted sabe que tiene hasta un largo de vida de dos años siempre y cuando usted no haya abierto el envase recuerde que a partir de ese tiempo el sabor de la mantequilla de maní cambia y se pone rancio por lo que es importante ir comprando porcionadamente y de esa manera usted le va a ir añadiendo vida a esa mantequilla de maní que tiene en el almacén es necesario llevar a nuestro almacén el aceite el aceite sea vegetal sea de maíz o sea de canola se recomienda que usted almacene cuatro galones de aceite por año por miembro de unidad familiar usted los va a mantener en un sistema de rotación el aceite de coco es un producto que no tiene fecha de vencimiento y usted debe llevar a su almacén se recomienda que en sustitución verdad del aceite de vegetal pues usted almacene la misma cantidad de galones cuatro galones de aceite de coco por año recuerde que el aceite de coco no tiene fecha de vencimiento por lo que es importante mantenerlo en nuestros almacenes de largo término ese aceite de coco también debe ser acompañado en nuestros almacenes con manteca sea manteca vegetal la manteca de cerdo es una manteca que puede también ir a nuestros almacenes de largo término porque es una manteca que no se daña y si usted va a sustituir un producto por el otro pues básicamente son las mismas cantidades pero puede manejar ambos productos unos en su almacén el aceite en su almacén a corto término y el aceite de coco en su almacén de corto término manejar aceite de canola de maíz o vegetal y en sus almacenes de largo término manejar esos cuatro galones pero en aceite de coco o en manteca animal que son los que le van a ofrecer el largo de vida necesario para mantener en su almacén de largo término puede manejar manteca vegetal la manteca vegetal tiene una buena duración en nuestros almacenes de largo término y la recomendación es la misma en cuanto a las cantidades en relación con los aceites usted debe almacenar cuatro galones de manteca vegetal o para hornear y debe manejarla en ambos almacenes en cuanto a la mantequilla se refiere usted puede almacenar tanto mantequilla en polvo como manejar la mantequilla en congelador se supone que usted almacene seis libras por persona por año en su almacén a largo término usted va a manejar esa mantequilla en polvo como manejar la mantequilla en congelador se supone que usted almacene seis libras por persona por año en su almacén a largo término usted va a manejar esa mantequilla en polvo y en su almacén de corto término la va a manejar a través de su refrigerador y o a través de su congelador ok y por último se recomienda que usted almacene se recomienda que usted almacene 90 libras de fruta verdad y o vegetales y en su almacén a largo término usted lo va a hacer con frutas deshidratadas o vegetales deshidratados y si usted lo va a manejar en un almacén a corto término pues la forma de almacenar y asegurar esa fruta o esos vegetales va a ser mediante productos enlatados recuerde que de todos estos productos que he compartido con ustedes hoy pues usted va a almacenar esos productos que su familia consume que esto es una lista básica de un almacén que todo almacén necesita para comenzar y que a esta lista usted le va a ir sumando productos si usted quiere conocer cuánta cantidad de agua debe almacenar por año por persona le recomiendo que pase a ver el video o que pase a ver el taller donde hablamos específicamente de cómo almacenar el agua y cuánto agua necesitamos para almacenar les voy a estar dejando el link en los comentarios para que usted vaya y vea ese taller sobre cuánta agua debe almacenar establecernos un propósito para el 2023 es importante establecernos como meta levantar nuestros almacenes o darle mayor estructura a los almacenes que estamos estableciendo para contar con mayor seguridad es nuestra responsabilidad todos aquellos que tenemos la inquietud o la preocupación de levantar un almacén tenemos diferentes motivos para hacerlo pero ciertamente que estos tiempos nos están dando las señales verdad que todos sabemos que en determinado momento iban a llegar y ya están aquí las guerras y ya está aquí la escasez ya está aquí el cambio climático y todas esas situaciones que se esperan para el 2023 con los altos costos de alimentos con la escasez de alimentos que se esperan con nosotros los vientos de guerra el cambio climático que está afectando la producción la cadena de distribución de alimentos que se ve afectada cada vez más por diferentes tipos de situaciones en diferentes países que están afectando a que se puedan elaborar o manufacturar diferentes tipos de productos y lleguen como tienen que llegar a los supermercados y a nuestros hogares cada día veremos cómo se van multiplicando los precios veremos cómo va a haber mayor escasez y nosotros los que estamos preparados podemos descansar en mayor tranquilidad de aquellos que todavía no lo han hecho no estas tardes todavía puedes alcanzar almacenar productos para el tiempo que logres almacenar y siempre podemos conseguir productos que podamos almacenar a nuestra capacidad económica a nuestro alcance económico así que que Dios les bendiga que Dios les cuide que les dé mucha salud que les dé prosperidad y sobre todo que puedan continuar levantando esos almacenes para que no falte el pan en su mesa Dios les bendiga Dios les cuide bye bye